Sala, dime, todo lo que sientes, quiero que lo intentes 1, 2, 3, go! Nada me monta, si no soy sincero, sabes lo que quiero 1, 2, 3, go! Se cerran los ojos, para lo que siento 9, 6, 6, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 11, 12, 7, 12, 13, 24, 21, 12, 13, 24,oy? aldrón que me. Sé que estás aquí D 4, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, ,икс n. No me quiero así Hey, 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 hey No me quiero así No lo entiendo, sé que tienes miedo Solo quiero un beso 1, 2, 3, go No me mientas, que me haces sincera Sabes lo que quiero 1, 2, 3, go Se cierra mis ojos Oh, 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 oh Pero lo que siento Oh, 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 oh Pero es que te quiero aquí 1, 2, 3, go Si te respondí De que estás ahí No lo puedo sentir A mi me vestí 1, 2, 3, go Solo hay en mi alma No me llaman No me llaman No te llaman No me llaman Just like me, no, 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 no ¡Hay! 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 everybody! ¡Hay! 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 everybody! ¡Hay! ¡Hay! ¡Daddy! ¡Hay! ¡K'estупará, de D autres! ¡Dальные kleinen girls! ¡Gracias!